Son las 8 y 2 minutos de la mañana, las 7 y 2 minutos en las Islas Canarias. Vamos a saludar a todos aquellos que se incorporan a esta hora a nuestra sintonía. La sintonía es la mañana de Federico N Radio, nuestra tercera hora de programa allá. Como todos los días, les vamos a acompañar hasta las 12, a partir de las 10, con Isabel González. Bueno, toda la crónica rosa y, por supuesto, todo el entretenimiento de cara al fin de semana. Que, ojo, va a ser el primer fin de semana, podríamos decir, invernal, porque comienzan y llegan las nieves. Y, bueno, los aficionados, lógicamente, ya están deseosos de poder disfrutarlas. Hoy en el centro y en el norte peninsular va a nevar en una cota de 1.500 metros, aproximadamente. La lluvia, mientras tanto, va a hacer acto de presencia ya prácticamente en todo el país, porque también va a llover en Baleares, especialmente fuertes las lluvias en el Cantábrico, en Cataluña, y también en el archipiélago Balear. Pero, ojo, porque también podría llover algo en Canarias, en las zonas más montañosas, mientras que en los momentos más calurosos del día, en dos de las capitales, en las palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife, se van a alcanzar máximas de hasta 25 grados. Soria, encabeza en solitario el pelotón del pasmo con un grado. Bueno, en unos instantes va a comenzar nuestra tertulia. Hoy con Francisco Rosselli y con Raúl Vilas. Antes, lógicamente, tendríamos que hablar con Rosa Díez y, por supuesto, también con Santiago González. Nos iremos a la República de los Tontos. Son muchas las cuestiones que tenemos que hablar. Pero déjenme que haga referencia a lo que podría ser, bueno, pues la caricatura, lógicamente, de un gobierno que está en destrucción, que está, lógicamente, en sus horas más bajas. Y que, bueno, aunque no sea yo muy dada a esto de los memes, y hay algunos que, francamente, no los comparto y los rechazo, he de decir que hay uno en concreto que está circulando en las últimas horas, que es esa fotografía de la banda de la tarta tomada en Nueva York. Recordarán todos ustedes cuando ellas se fotografiaban, me refiero a Isa Serra, Irene Montero, y a Pam, Ángela Rodríguez Pam, en Nueva York, en Times Square. Y, bueno, delante de ellos han hecho un montaje donde se las puede ver al grupo y detrás la famosa fotografía de la manada de ese grupo de violadores que fue en su día condenado y sentenciado. Bueno, esta fotografía, este meme, que es esa caricatura, ¿no?, de este gobierno, viene a colación de la revisión de una de las penas de uno de los miembros de la manada que uno de los abogados ha solicitado y registrado ya, y al que entrevistaba ayer Luis Herrero. Es cierto que, bueno, uno puede ver o no en la representación, ¿no?, de estos abogados algo que comparte o no comparte. Uno siempre suele decir, pues yo no tendría el estómago de poder representar a un violador o a un asesino, pero la realidad es que el violador, el asesino y el delincuente tienen derecho a la defensa, ¿no?, y tienen derecho a tener, lógicamente, un abogado. Y este abogado, al que ayer entrevistaba Luis Herrero, explicaba por qué iba a presentar, lógicamente, esta revisión de la pena para uno de los condenados, y explicaba también perfectamente que no solo esta ley afecta a las condenas ya firmes, sino a todas las que se produzcan a partir de ahora, que lógicamente van a ser y van a verse reducidas. Y este es un punto importante en el que quizá tampoco estamos insistiendo. No es una ley que en su aplicación afecte solo aquellas sentencias condenatorias que ya tenemos encima de la mesa en los juzgados, sino aquellas que están por venir. Y esto es importante, sobre todo, cuando estamos hablando de un país en donde los delitos sexuales cada vez son mayores, y hoy incluso tenemos porcentajes de delitos sexuales y del aumento de los mismos en los últimos meses. El gobierno de Pedro Sánchez y el propio Pedro Sánchez, desde luego, está tardando en asumir responsabilidades tras las nefastas consecuencias de la aplicación de esta ley del solo sí es sí. Después de ese apoyo a la misma ley del propio presidente del gobierno, ha venido el silencio. Y solamente un dato, en un juzgado de Madrid, y les puedo asegurar que hay muchos, en un juzgado de Madrid solo en este momento se están revisando 40 condenas de delitos sexuales. En Valencia hay al menos 25 casos, solo en Madrid y en Valencia. Imagínense ustedes la situación ahora mismo de centenares, lógicamente, de recursos y de solicitudes de revisión de penas que se han interpuesto en los diferentes juzgados de toda España. Mientras tanto, como les decía, a las 7 de la mañana, Pedro Sánchez sigue con su gira mundial. Ha estado en Bali, ahora está en Corea del Sur. Él está preocupado por el cambio climático, lógicamente por la guerra en Ucrania, por la crisis energética mundial, y para él esto no debe de ser, desde luego, un problema. Y es que no lo es. Y vamos a recordar esa declaración del presidente del gobierno hace tan solo unas jornadas. Esto es un avance muy importante que ha sido reivindicado por el movimiento feminista y que asume la ley del sí y sí. A partir de aquí, evidentemente, ante una nueva ley, vamos a ver cuál es el desarrollo que le dan los tribunales. Pero yo confío en los tribunales y, desde luego, estoy convencido de que tienen esa sensibilidad para con este tipo de delitos tan graves de agresión sexual. Por eso, en ese meme, en esa caricatura, donde se ve a los miembros de la manada y a la banda de la tarta, también habría que añadirle el rostro de Pedro Sánchez. El rostro de Pedro Sánchez y de los 250 votos a favor de la ley del solo sí y sí. Porque esta ley no fue una ley que saliese adelante en el Congreso de los Diputados, posteriormente en el Senado, con problemas, digamos, de confianza entre los diputados. 205 votos a favor, 141 en contra. Solamente se opusieron Partido Popular, Vox y tres abstenciones. Habrá, por tanto, que recordar lo que se dijo en aquel momento y, sobre todo, las voces que se opusieron y que advirtieron en su momento de lo que podía suceder. El otro día teníamos ocasión de hablar con la senadora Ruth Goñi, de Navarra Suma. Fue una de ellas. Además, lo hizo enfrentándose directamente en la Cámara Alta, precisamente a la Secretaría de Estado de Igualdad, a la señora Pam. Marta González, que es la diputada del Partido Popular, durante la tramitación de la ley también fue muy explícita. Y Carla Toscano, que, fíjense ustedes, ya en el año 21 advirtió de lo que iba a suceder. La ley no supone más protección efectiva para las mujeres y sí supone una rebaja de las penas para los agresores sexuales. Una vez más, tenemos que recordar que realmente, en la práctica, lo que va a suponer es una rebaja de las penas en los delitos más graves. Algo que no creemos que estuviese en la voluntad de quienes han redactado este texto, pero que, al final, será una consecuencia sobrevenida de su falta de previsión y de su falta de aptitud. Desde el punto de vista de la técnica legislativa, ese proyecto de ley tiene el fangoso honor de haber recibido más palos que una estera del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo Fiscal y del Consejo de Estado. Es una chapuza jurídica digna de un estudiante vacío de conocimientos legales, pero empachado de rollos feministas. Esta ley ni siquiera endurece las penas para quienes cometen actos contra la libertad sexual, pero con esta ley rebajan las penas por agresión sexual. Bueno, pues era muy clara en su exposición, Carla Toscano, y, sinceramente, volviendo otra vez a escuchar la declaración y la defensa que hizo en su día Marta González, yo dudo mucho que no estuviese en su objetivo en la redacción de la ley el rebajar las penas para los violadores, en este caso, y los agresores sexuales. Lo dudo mucho, ¿eh? Escuchando las justificaciones y los argumentos de la ministra y escuchando la defensa, por ejemplo, que hace de la libertad sexual de los menores de edad, yo dudo mucho que el objetivo real no fuese ese, bajar, precisamente, las penas para los agresores. En cualquier caso, y este es un dato muy, pero que muy interesante y muy importante, cuando se aprueba la ley y se presenta en el Consejo de Ministros, quien sale a presentarla, quien sale a explicarla, quien sale a defenderla, no es Irene Montero, es María Jesús Montero, la ministra de Hacienda. De hecho, fue hasta noticia el hecho de que esta ley del solo sí es sí fuese presentada en Consejo de Ministros en esa rueda de prensa posterior por la ministra de Hacienda y no por la promotora, digamos, de la ley que fue Irene Montero. Estará el momento 6 de julio del año 21. Una ley pionera, necesaria, una ley de la que todas y todos nos sentimos extraordinariamente orgullosos. Bueno, por eso es importante que recuperemos estos sonidos, por eso es importante que no perdamos la pista de Pedro Sánchez, defensor el primero de la norma, defensor el primero de Irene Montero. Y, por supuesto, no nos dejemos engañar. Los mismos que ahora hablan de la posible revisión fueron los que en su día ya no solo defendiesen la ley, sino que incluso la presentaron hurtándole, si me permiten ustedes, la expresión a la propia ministra del ramo, a la señora Irene Montero. Bueno, pues ese momento de gloria en presentación oficial después de ese Consejo de Ministros. En fin, este es el desastre del que muchos alertaron, del que no se rectificó, del que no se quiere saber ahora absolutamente nada entre algunos miembros del Gobierno. Vamos a repasarles más detalles. Lo hacemos con Daniel Muñoz y con Vanessa. Vanessa, buenos días de nuevo. Buenos días, Rosana. El Gobierno esperará que el Supremo y la Fiscalía unifiquen criterios. Es un proceso que, según les estamos contando, en Libertad Digital podría tardar entre uno y dos meses. El presidente evita corregir a su ministro y desde la oposición fijo quiere que se depuren responsabilidades. Ayuso, Almeida y Espinosa de los Monteros son más contundentes. El presidente Sánchez tiene que decidir si la responsabilidad última de esta desprotección de las niñas, de las adolescentes y de las mujeres españolas es de la ministra de Igualdad o de la ministra de Justicia o de las dos a la vez o directamente asumir él toda la responsabilidad. Su ministra, que ataca a los jueces y los culpa de sacar a los violadores cuando es ella la responsable, debería dimitir y ustedes tomar notas. Sí o sí, Irene Montero tiene que dimitir. Sí o sí. Tiene que dimitir y además de forma inmediata. Y sí o sí, si no dimite Irene Montero, Pedro Sánchez tiene que cesar a Irene Montero. Aunque cada día está causando más daño a los españoles, sigue el frente, como digo, de un ministerio perfectamente prescindible que además es tremendamente perjudicial. No olvidemos, cuando se acusa de machistas a los jueces, que la mayoría de los jueces en España son mujeres. Por tanto, como digo, esta ministra está causando mucho daño. Lo que tiene que hacer es rectificar, pedir perdón y dimitir. Y si no lo hace, el presidente del gobierno debe retirarla del cargo, porque ahora mismo es un peligro. Es un peligro para la sociedad española esta ministra. Bueno, hablaba anteriormente el señor Feijo, que parece que no se atreve a pronunciar esa expresión, o jugar ese verbo, dimitir, de la necesidad de asumir responsabilidades y de los silencios. Bueno, pues hay dos silencios, desde luego, que son muy elocuentes. Uno de ellos, por supuesto, el de Yolanda Díaz, el de la vicepresidenta del gobierno. Veremos a ver qué es lo que sucede, porque el futuro de la agrupación de Unidas Podemos está en ello. Y bueno, las cosas parece que no van, desde luego, por buen camino para esa formación, para esa coalición. Y por otro lado, el de la ministra de Justicia, la señora Pilar. ¿Dónde está la ministra de Justicia?, que a día de hoy todavía no se ha pronunciado al respecto. Y esto es un silencio que cada vez, no sé si resulta más cómplice, si cada vez resulta más perjudicial para el gobierno, más perjudicial para ella. En cualquier caso, ¿a qué se debe? ¿A qué se debe el silencio de la ministra de Justicia en este caso? Ayer, quienes hablaron fueron todos los representantes prácticamente de la Judicatura, los magistrados, los fiscales. Coincidieron precisamente con Irene Montero en un acto en el Senado. Y allí la ministra tampoco se cortó, porque delante de sus narices les dijo que lo que les falta es formación y preparación. Sí, la casualidad que hizo que Irene Montero participase ayer en la Cámara Alta, en unas jornadas sobre violencia de género organizadas por el observatorio que lleva este nombre. Allí, a pesar de que estaban el presidente del Consejo, el fiscal general del Estado y el ministro Marlaska, la ministra, la titular de Igualdad, volvía a defender la ley. Tras su intervención, todos ellos defendían el papel de los jueces y su preparación. Escuchamos a Montero, al presidente del Consejo, Rafael Mozo, al fiscal Álvaro García Ortiz y a la presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona. Por tanto, es nuestra obligación garantizar que los y las profesionales del sistema de justicia, el conjunto de operadores jurídicos tienen la formación en perspectiva de género necesaria para la correcta aplicación de las leyes. En la que sí debo de resaltar que tenemos un plan de formación excelente y principalmente en estas materias contra la violencia de género. Las y los fiscales están formados y especializados en perseguir toda forma de violencia de género y castigar a sus autores. También están especializados para colaborar en la prevención y sensibilización social y sobre todo para prestar a las víctimas toda la atención, protección y asistencia personalizada que precisen. Las mujeres pueden estar seguras de que nuestros jueces y juezas tienen una sólida formación y de que afrontan cada caso con enorme profesionalidad y con la sensibilidad y comprensión necesarias hacia las víctimas de cualquier tipo de violencia machista. Bueno, pues eso es lo que sucedió ayer en el Senado. Y como les decía anteriormente, la situación ahora mismo en Podemos, como se pueden imaginar, bueno, pues es complicada. Primero porque solo el núcleo duro defiende ahora mismo a la ministra y porque ya hay gente que, lógicamente, ayer les contábamos las declaraciones del vicepresidente de Baleares, diciendo que a esta señora se le había calentado fundamentalmente la boca, que se había pasado de frenada y que esto no podía ser, que no podía acusar de esta manera a los jueces cuando es la ley la que falla. Bueno, pues ¿a dónde puede llevar esta situación? Pues lógicamente a una situación de una crisis, lógicamente del partido evidente y que eso ya se está empezando a notar, Daniel. Sí, es que ese núcleo duro cada vez es más reducido y solo quedan dentro figuras como Yone Belarra, Javier Sánchez Serna, Pablo Iglesias o el portavoz parlamentario Pablo Echenique, el exvicepresidente del Gobierno. Dice que hay una derecha judicial golpista, una derecha mediática corrupta y una progresía mediática que quiere hacer daño a Irene Montero. Echenique en Twitter, en un claro mensaje a Yolanda Díaz o Alberto Garzón, que aún no se han pronunciado, decía que cuando la cacería adquiere dimensiones de fusilamiento, la obligación de cualquier camarada es apoyar, primero por decencia, segundo por estrategia. Lo cierto es que no solo ministros del PSOE o dirigentes de la oposición han censurado los ataques de Montero a la justicia. En las últimas horas, otros cargos de Podemos, como el vicepresidente de Baleares, Juan Pedro Villanes y Alejandra Jacinto, han sugerido que debería modificarse la ley. Desde Más Madrid, también Mónica García se ha manifestado en términos similares. Prueba del desconcierto y la tensión que reina en Podemos son estas declaraciones de Paloma García Villa en la Asamblea de Madrid cuando se dirigía a la bancada popular. Y ya le digo yo, si para saber si una mujer le está dando consentimiento o no antes de tener una relación sexual, si usted tiene una duda sobre eso, le digo que las relaciones sexuales que está usted manteniendo no son sanas, no son buenas y que, más que nada, yo creo que ni siquiera saben follar. Bueno, esta es la defensa que hacía de la norma, este es el argumento que utilizaba la diputada Podemita en la Asamblea de Madrid. Bueno, como ven, se han quedado, desde luego, sin argumentos y, obviamente, esto es un ejemplo fundamental y básico de que está en declive la formación y está en un proceso de desintegración absoluto. Bueno, en este punto, a las 8 y 19 minutos de la mañana, a las 7 y 19, bueno, yo estoy deseando escuchar a Rosa Díez. Organizando la Resistencia Rosa Díez ¿Qué tal, Rosa? Buenos días. Hola, Rosana. Buenos días. Bueno, deseando escucharte, saber tu opinión, bueno, la sé porque te sigo, lógicamente, y sé lo que piensas al respecto, pero, madre mía, lo que nos tenía reservado este gobierno, ¿verdad?, y este presidente del gobierno para esta semana, y él continúa con su gira mundial, ¿eh? Bueno, él continúa con su gira y defendiendo a la ministra Montero. Por supuesto. Es que, realmente, nos fijamos en los silencios que se están produciendo en el entorno de Podemos y de los comunistas, pero no nos fijamos en los apoyos. Claro. Es que, lo habéis recordado hace un momento, es que Sánchez ha vuelto a poner de ejemplo esta ley, ha dicho que la van a copiar en todo el mundo. Entonces, a ver, el problema de España no es que Podemos esté en el gobierno o que los comunistas estén en el gobierno. El problema es que Sánchez los elige como socios y los protege y los defiende, no solo porque los necesite con sus votos, sino porque, en el fondo, están completamente de acuerdo. No hay nada más peligroso que un arrogante, con la incompetencia que lleva aparejado este tipo, que ha, en fin, falsificado todas sus titulaciones y todo su currículum, con poder. Y este arrogante, este narcisista, es Pedro Sánchez. O sea, que, al fin y al cabo, a ver si no nos despistamos. Claro, ¿tú qué crees que es lo que va a pasar? Porque es verdad que ahora se nos puede nublar un poco la vista con todo tipo de rumores, se va a romper el gobierno, no puede romperse porque está en sus manos. En fin, tú eres de las que sostiene la tesis, yo soy de las que la sostiene, desde luego, también, que Pedro Sánchez es el principal promotor de esta ley y defensor de esta ley. Y que, además, se siente orgulloso de ella. De todo lo que produzca división entre españoles. Es que no nos olvidemos que el objetivo de Sánchez ha sido, desde el primer momento, romper, partir a la sociedad entre dos, con cualquier motivo, ya sea con temas impositivos, ya sea con leyes ideológicas, con lo que sea. Todo lo que suponga enfrentamiento, confrontación entre españoles, la ruptura del consenso, la ruptura de lo que supuso la concordia del sistema del 78, todo eso le viene bien. Entonces, todos estos sobresaltos vienen bien para reforzar esa idea de confrontación entre nosotros, de radicalidad y de ruptura. Y, bueno, pues este es un ejemplo más. Que, oye, es que él ha salido desde Bali a poner como ejemplo la ley. No es que se haya callado, como se han callado otros miembros del gobierno. No, no, no. Es que él lo pone como un ejemplo. Y, en fin, ¿qué pasará? Bueno, pues yo creo que tratarán de capear este temporal. Y, finalmente, la culpa, que también es una característica propia de un psicópata, la tendrán los demás. En este caso, los jueces. O sea, o quien sea. O quienes, desde los medios de comunicación, alertaban y siguen alertando sobre el problema. Incluso, dígate que ya están hablando de una cierta progresía. O sea, ya es que todo el mundo, todo el que les lleva a la contraria, que son características de este enfermo mental, pues son llamados a la víctima. Pero tú fíjate hasta dónde llegan. No sé si has tenido ocasión de leer uno de los últimos tuits que ha publicado Gabriel Rufián. Dice una cosa, entre Irene Montero y unos jueces capciosos y unos abogados desalmados, es decir, los abogados también, que están haciendo su trabajo. Oye, uno puede decir, yo lo haría, no lo haría, yo tengo estómago para defender. Pero están haciendo su trabajo porque aquí hay... Toda persona tiene derecho a una defensa. Eso está claro, eso está en nuestra Constitución. Bueno, pero directamente, es que ya no se cortan un pelo. Pero claro, ¿cómo se van a cortar un pelo, Rosana? Si han defendido y han amnistiado a los que han dado un golpe contra la democracia, y lo han hecho con absoluta frialdad y en contra de todos los informes jurídicos y en contra de la propia democracia, del sentido democrático del país. Si han defendido y siguen defendiendo que los terroristas hoy sentados en las cortes y en las instituciones vascas que siguen defendiendo el terrorismo son hombres de paz, son gentes de Estado. Si están defendiendo que se acerquen a las cárceles vascas y después sean puestos en la calle terroristas que no solo nos han arrepentido, sino que no han colaborado con la justicia, ¿cómo nos podemos sorprender de que defiendan también a los violadores? Pero es que no sé por qué nos sorprendemos. Si es que están defendiendo asesinos y golpistas, ¿cómo nos sorprendemos de que también defiendan a los violadores? Y que les parezca mal que los abogados de los violadores apelen a la ministra Montero y al gobierno como sus abogados de la defensa, como en el pasado los terroristas apelaban a Conde Pumpido como el abogado de la defensa. Acuérdate del odio Tegui. De, oye, esto ya lo sabe el Conde Pumpido, que era fiscal en aquel momento. Entonces, es que no tenemos que sorprendernos. Lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa? Que estos han iniciado con el proceso de demolición. Primero lo iniciaron los nacionalistas y después lo ha seguido Zapatero primero y después Sánchez y lo han venido haciendo, vamos a decir, concatenadamente, poco a poco, una tras otra. Y claro, la sociedad española es que es como si estuviéramos en una especie de eso que se denomina el síndrome de la rana hervida. Una analogía que se usa para describir lo que ocurre cuando no se perciben los daños que se pueden producir en una situación peligrosa si esta situación se va desarrollando lentamente. Verás, la cosa del síndrome de la rana hervida se explica así. Si echamos una rana en un recipiente con agua hirviendo, la rana salta inmediatamente fuera. Pero si la introducimos en una olla con agua a temperatura ambiente y encendemos el fuego, la rana se quedará quieta y su cuerpo se va adaptando a la temperatura del agua que se va caldeando. Cuando el agua llega al punto de ebullición, la rana trata de saltar, pero ya no puede hacerlo porque ha agotado toda su fuerza y se ha quedado sin defensas. Y termina, ¿cómo termina? Cocida en su propia salsa. Si a esa rana después le hacemos la autosia, determinan que se ha muerto porque su cuerpo no pudo soportar el agua hirviendo. Pero es una verdad a medias, porque la rana no se murió a causa de la ebullición, sino porque no saltó a tiempo. Que es lo que le pasa a la sociedad española. Oye, pero es una descripción perfecta, pero vamos, es que no me lo hubiera podido imaginar nunca. De lo que el estado, no sé si de anestesia, ¿no? Podríamos también decir, ¿no? En el que nos encontramos. Este síndrome han ido haciendo cosas contra la democracia, saltándose todos los límites desde que Sánchez llegó a la Moncloa. Con una moción de base fraudulenta, poniendo la Fiscalía a su servicio, cerrando el Parlamento, encerrándonos en casa, falsificando los informes de los expertos, que costaron, en fin, muchos miles de vidas a los españoles, indultando a los golpistas, haciendo una ley en Cataluña para que no se aplique una sentencia, haciendo estas leyes ideológicas que tienen estas consecuencias, pretendiendo eliminar ahora los delitos por los que han sido condenados los golpistas y los ladrones, porque por las dos cosas, todo eso se va produciendo en el escenario y estamos ahí, plom, plom, o sea, adormecidos, cociéndonos, o sea, sufriendo ese síndrome. Adaptándonos al ambiente, pero no nos estamos dando cuenta de que nos estamos quemando y vamos a morir, ¿no? Eso es, cociéndonos en ese síndrome de la rana hervida. Entonces, la cuestión es, Rosana, ¿a qué esperamos para actuar? Porque, a ver, defender la democracia y a las instituciones que la representan, no solo es cosa de políticos, ni se resuelve solo yendo a votar cada cuatro años. Así que yo creo que hay que actuar y que antes de tirar la toalla, antes incluso de haber liberado la batalla, pues merece la pena que nos preguntemos ¿qué podría pasar si las ranas que saltaron a tiempo, porque algunas saltaron a tiempo y otras pues nunca se han caído en el caldero, y andan por ahí desperdigadas, decidieran enfrentarse al cocinero que vive en la Moncloa y a todos sus fogoneros? ¿Qué pasaría si todos los españoles juntos, sin interrogarnos sobre el origen de cada cual? Eso se puede traducir, a lo mejor, en moción de censura, Rosa. En todo, en movilización, si todos nos pusiéramos... En movilización mañana, por ejemplo, hay una, sí que... En todo, o sea, en esa disponibilidad nos ponemos de acuerdo, no nos miramos, tú de dónde vienes, tú qué piensas, tú a quién votaste, nos pusiéramos a limpiar y refrescar la charca en la que el PSOE está convirtiendo a España. Porque, oye, mira que si lo hacemos, y comprobamos que hay muchas ranas dispuestas a nadar contra corriente, mira que si descubrimos que somos mayoría los españoles, que estamos hasta el gorro de este país en blanco y negro de confrontación de la que hablábamos antes, que nos quieren servir estos políticos chusqueros que se han apropiado de las instituciones, mira, mira que si somos mayoría. Así que venga, a la resistencia y a la calle, que ya es hora. Pues lo dicho, Rosa, muchísimas gracias, muy buenos días, te pasas una feliz semana. Hasta el viernes. Oye, me ha encantado lo del síndrome de la rana hervida, la verdad es que es perfecta la descripción que hace Rosa, siempre buscando esas analogías con la situación de nuestro país, de nuestros políticos, de nuestros gobernantes. Extraordinario, como siempre. Bueno, vamos a irnos, Vanessa, al Tranquiler, porque todavía nos queda mucho programa por delante y tenemos que seguir adelante. El Tranquiler, Rosana, de la Agencia Negociadora del Alquiler, que se va a encargar de seleccionar a los mejores inquilinos y de gestionar, además, completamente los alquileres, incluso de pagar puntualmente a los propietarios, aunque no lo hagan los inquilinos, que esto es importante hoy en día. El teléfono de información es el 900-2020-11. 900-2020-11. Bueno, Daniel, telefónica. Telefónica, sí, porque... Estamos en la nube, ¿no? Estamos en la nube, pero hay que seguir explicando qué es la nube, porque lo que está claro es que las nuevas tecnologías son fundamentales para las empresas, para el futuro de las compañías, ya sean grandes empresas o pymes, pero para ello es necesario previamente una transformación digital, y ahí es donde juega un papel fundamental esa nube, más conocida también como cloud. Bueno, pues de esto y muchos más nos va a hablar Ricardo de la Cruz, el director de innovación en Ascens, parte de Telefónica Tech, el próximo martes, 22 de noviembre, va a estar aquí en este estudio con nosotros, a partir de las 11 y media. ¿Cómo sacar rendimiento a esta nube para favorecer la productividad o la eficacia de las compañías, que al final es lo que quieren todos sus dirigentes? Pues vamos a estar muy pendientes, desde luego. Vamos a hacer una pausa y continuamos. En fin, Silvia, vamos a recordar a los oyentes cómo se pueden poner en contacto con nosotros y ayudarnos a hacer el programa, escucharlas a partir de las 9 y media, que es lo más importante, ¿verdad? Pues el teléfono, Rosana, es el de todos los días. El 648-9192-60 es un clamor hoy ya en la prensa, entre los jueces, entre los fiscales, los partidos del centro-derecha. ¿Calará el mensaje? ¿Dimitirá Irene Montero? ¿La venderá Yolanda Díaz ante Sánchez como cortafuegos de todas estas críticas? Bueno, pues es una duda, una cuestión que está sobre la mesa. Y otra más. ¿Cuánto hay de convencimiento y cuánto de electoralismo, Rosana, en la postura que estamos escuchando estos días a los varones socialistas y a líderes de la izquierda, como por ejemplo Mónica García de Más Madrid, que ahora intentan dar un paso atrás, alejarse de la ministra de Igualdad para que no le salpique el chaparrón que le está cayendo? Claro, ahí absolutamente todo. Eso no hay duda. Pero vamos, los varones socialistas, yo no sé si queda alguno ya. Porque desde luego esto es una vergüenza. La representación, desde luego, socialista en algunas comunidades autónomas, empezando por las comunidades gobernadas por algunos socialistas, bueno, ha seguido, ¿no? Algo tendrían que decir, ¿no? También en el Partido Socialista en Aragón, el presidente... Lambán. Lambán sobre la sindicalista de la envenenadora de la croqueta, ¿no? Poniéndole un tóxico... Sí, sí, un opiáceo, bueno, totalmente drogando a su exmarido. Para robarle 27.000 euros. Además, ahí tenemos pruebas. Bueno, y esta es la del sindicato, ¿no? Comisiones Obreras, imagino que subvencionado por el propio gobierno de Lambán en Aragón, algo tendrá que decir. Algo debería decir también el ministerio, ¿no? El propio ministerio de Igualdad. Si hubiese sido a la inversa, ¿qué hubiese ocurrido? ¿Cuántos titulares o cuántos tuits hubiese colocado ya? De la croqueta y de su vínculo a comisiones, me parece que no se va a decir mucho hoy. Bueno, pues por supuesto también de esta envenenadora de la croqueta, como la conocemos ya, esperamos opiniones en el 648. O la sindicalista envenenadora de la croqueta, ¿no? Perfecto. Lo podemos describir así. 648, 91, 92, 60. Luego les escuchamos. Es la mañana. Es radio.